hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos ligados clasificando los paros que mañana me voy mañana me voy todavía no la clasificado este año digo la verdad estoy súper estresado me ha venido muy largo mis problemas personales que ya sabéis que tenía problemas personales problemas de mi niño es que hay problemas de salud problemas a diario y la tienda que va echando fuego que me alegro mira como estoy que ayer me hice llores que están hecho los mejores paros culpa mía no voy a decir es culpa culpa mía que no lo hice de que quería que tenía en comia me llamaron y me fui en fin pues vamos lo que vamos como clasificó los paros para concursos mira primero tenemos a ver primero que tenemos puntada voy a hacerlo por paso vale voy a hacerlo con los nevalos amarillos a la blanca el nevado vale que el primer paso que hago yo primero es descarte y clasificación vamos a hacer yo lo hago en tres vamos a ver yo lo hago en tres fases es decir tres fases que hago uno de gigante de grande como este otro intermedio que sería este y otro pequeño que sería aquel me ha apretado un plumo vale que lo que hago por primero hago la primera clasificación y ya veo yo si alguno directamente no me encaja o no me gustó lo quito fuera mirad y este pepino cabeza plumo mirad o por cabezones y cabezones mirad este es cabezón pluma larga es un pepinazo de pájaro aunque se vea nada pero amarillo amarillo este mira otro otro grande grande aquí vale vamos a clasificarlo a ponerlo por aquí lo grande aquí es que tengo y más ahora voy a ir sacando más este fino para acá porque os lo vuelvo a decir los jueces tienen que un criterio de intermedio pero este de pluma va bien pues va bien venga vamos a poner el intermedio mira otro intermedio intermedio mal intermedio aquí ya veréis por qué lo que tenéis primero la clasificación intermedio lo que hago las tres clases de pluma tres clases para los grandes medianos y pequeños porque para después clasifica mira este intermedio después clasificamos todos con más o menos calidad para hacer los equipos mirad este después quedan los cabezones cabezón aquí vale y después sacamos los individuales de cada uno de cada grupo ve si sobresale alguno por ejemplo mira este para mí voy a poner un descarte por por ejemplo lo que tengan calidad de plumas medianas yo los quito calidad de plumas medianas vamos allá sobre la calidad de pluma mira esa es la pluma pegada esto es un cabezón vale cabezón para abajo este es directamente un descarte porque mira la calidad de pluma como no aprieta la pluma lo veo no está la pluma casi suelta fuera es por la calor este paro va fuera este por ejemplo este que descartarlo fuera este directamente puede ser que le apretemos la pluma que ya enseñaré aprieta pluma bueno no siempre la dice pero bueno lo que está más o menos fuera porque algunos son sustitutos vale pero este por ejemplo lo vamos a poner aquí en la esquina como no como nos falta más rejilla directamente los descartes cogemos otro mira a ver este cogemos otro y lo metemos la jaula y lo vemos y lo clasificamos vale vale para que ustedes más o menos cogemos otro porque es que tengo ese este todavía tengo de aquí un bombado de nevado más todos esos de ahí que hay más así que vamos a coger otro nevado que pena yo lo voy a quitar ahora porque os lo juro por dios que se me parte el arma mira esto también está regular de pluma pero vamos a ver está hace equipo ahí lo echamos parecía muy grande no pues mira tampoco me convence mucho mira este con los medianos medianos pequeños vamos a ponerlo por aquí vale yo la calidad de pluma este con los medianos aquí este tampoco me convence mucho os voy a decir la verdad lo voy a poner aquí para quitarlo no que no me convence este tiene el fardón muy gordo y pobre cabeza tampoco me convence este va fuera aunque estos dos los largamos desde fuera para allá lo ves este tiene fardón es que ya que a veces tiene el culo muy ancho lo ves este no vale y este pues vamos a dar la oportunidad este vamos a quitarlo del medio lo pongo en la esquina todo lo que no me guste y ya veremos si podemos apañar lo así voy a hacer un clic voy a ponerlo los grupos y ahora sigo un clic un momentito pues vamos señores mirad los cabezones vale mirad que tenemos por aquí que tenemos que cabezones mirad esto es los cabezones ahora voy a enseñar los internet lo voy a subir y todo tenemos más paro allí dentro así que no me preocupa mirad vamos a ver cuál está aquí y cuál no vale vamos a mirar este es un monstruo un monstruo esto es un monstruo un monstruo cargado de pluma cargadito esto es un monstruo pero te vamos a quitarle para que se vea aquí bien mirad es de un monstruo mirad este este es para mí el mejor que hay este lo vamos a poner como individual vamos a sacarlo lo que más destaque aquí vale a ver lo sacamos individual después tiene una calidad de pluma impresionante pero impresionante este es espectacular vamos a sacarlo y vamos a ponerlo aquí ojo que todavía quedan paros dentro más esto de aquí vale eso es un monstruo es de un monstruo mirad que es de monstruo vamos a coger y lo vamos a sacar también como individual no me gusta mucho porque es demasiado grande escuchadme que esto fue un aula de 2 gr vamos a ponerlo ahí lo individual venga vamos a intentar hacer un equipo por aquí de grande porque son 3 equipos más 5 individuales ahora de los 5 individuales miro aquí a ver vamos a mirar vamos a sacarle el comedero vamos a ver de los cabezones vamos a ver mira es un monstruo es un monstruo es un monstruo este mira este no me gusta porque no me gusta mirad porque tiene demasiadas casas demasiado blanco no sé si lo veis eso es una falta a mí me gusta este va afuera es decir este lo vamos a quitar fuera descartar no queda malo que tiene muchas casas para hacer el equipo vamos a ver vamos a ver podemos ver un equipo o individuales porque tengo que sacar más individuales vale vamos a ver este corresponde corresponde este es el que nos va lo veis mira esta es la calidad de pluma lo veo no es que no sé si se aprecia o no la calidad de pluma no es buena no es que sea malo la calidad de pluma a veces lo veis lo veis la pluma un poquito seca no es lo mismo como este por ejemplo lo veis la pluma pegada mira esto yo eso como persona y si al día mañana fuera juez lo voy a penalizar mucho la calidad de pluma a mí la calidad de pluma es prioritaria es más que el paro saben que este paro es espectacular pero lo descartamos vale vale pues ahora nos falta para el equipo vamos a seguir sacando paro un momentito disculpad mira aquí que es lo que más ha debido si usted me intenso otra vez hemos tenido que coger para que sepáis de los dos individuales que tenemos aquí vale hemos cogido uno porque tenemos todo esto para el malón que tenemos dentro hemos cogido y lo hemos metido en el ajo mira este sería el ajo el equipo este 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 señores yo todo lo que sea lo subo aquí tanto bueno como malo yo no tengo un secreto atento bien ahora los mejores paros ponerlos en el B mira estos los puestos los miras aquí así así normalmente los dos mejores paros son estos por qué porque son los que impresionan más vale con el después para que si hay un empate a punto tiran por el ajo pero como está muy compensado el equipo normalmente yo pongo el mejor en el B siempre que sería este lo que pasa es que se compensa mucho con este de aquí porque este es una calidad máxima es un semi que tiene tan poquita navadura que parece intenso pero son espectaculares mira mira pero compensa ese de bueno que es respecto a ese que ese es una maravilla de pájaro a este mira así lo podemos ver el A el B y el C y el último que es el que menos vale siempre el D el que menos el que menos guste de todo el equipo ahí yo creo que un equipo compensado a lo mejor creo que deberían estos dos juntos estos dos juntos pero este ponerlo allí vamos a ver A B mira A B C y D lo veo así me están llamando están moviendo entonces vamos a ponerlo el A el D espérate espérate este va a ponerlo el C el A que es el mejor el D el C y el E vamos a mirar así el equipo para ver cómo compensa vamos a mirarlo el A perfecto B increíble C una maravilla y el D pues en fin este es el primer equipo vale vamos a hacer el primer equipo esto es de los grandes vamos ahora a hacer un corte con los medianos un momentito sé que es un vídeo largo pero bueno que vamos a ver que sé que que sé que es largo pero bueno pero bueno vamos a coger mira este es lo que es mi intenso mi talla que es mi temita ya veré por qué mira os voy a enseñar mi paro que he sacado este año es ese de ahí el lavado obviamente mira que virgenia de paro nevado este te digo yo que coge premio mirarle bien la pata a ver si sube venga sube aquella de allí mira si una verruga una picadura una rozadura no nos vale el mejor paro nevado este otra vez me están llamando el mejor paro nevado vamos a coger a reproducirlo este ya no nos vale para concurso para que este el mejor paro pero sin dudarlo sin dudarlo mirad para que lo veáis vamos a lo que es un barraco bueno esto de aquí vamos a hacer lo mismo cogerlo vamos a ver cual destaca cual destaca mirad pues mirad calidad de pluma aquí lo que hay que coerce es la calidad de pluma mira ahí destaca ese pero sin dudar y aquí mirad la postura que coge este y este mirad mira la postura que coge en nevado este destaca lo sacamos como individual nos ponemos aquí porque es que tenemos varios gustos y este porque tiene una intensidad que lo flipa tiene una ala eso después se lo quitamos y no hay problema vale que le tardará que se partió una ala por eso no gane yo el campeonato del mundo porque le partió uno el año pasado con los rojos pero bueno dan un español que eso es lo que importa que aquí hay en todo un caso vamos a ver pues aquí tenemos otro equipo vamos a ver otro equipo porque esto es lo que os he dicho para gustos colores tenemos que tener un equipo de intentos desnevados y ahora de los finos veréis que tendremos que sacar hay otro equipo que está ahí o hay 8 sacaremos un individual y haremos un equipo vamos a ver mirad calidad de pluma S S S tiene muchas casas por eso es que no me vea que por eso por eso no por eso no puedo no puedo yo estar concentrado que es lo que me pasó para que lo veáis estos dos seguros este ahí vamos a seguir los dos seguros van adelante yo cuando veo dos que me gustan van en la parte de adelante y ahora empezamos a descartar ¿vale? por cabeza por una cosa por otra este me gusta también vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí vamos a empezar los dos que me gustan aquí para hacer el equipo este y este porque hay que coger calidad de pluma sobre todo calidad de pluma este también me gusta calidad de pluma son casi casi intensos vale pero mira que neva vale y me gustaba este este es muy intenso demasiado mira este no me gusta este tiene mucha escasea lo voy o no está casi apagado fuera mira este tiene mucha escasea para que lo veáis muy blanco comparado con aquello que son nevados ojo eh vamos a empezar este aquí este por ahora es el equipo que me gusta ahora vamos a ver como va cuadrando como no lo estoy haciendo en directo a ver si este cree que esto lo tengo yo grabado no 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 yo no cierto vamos a ver vamos a empezar este es el mejor este es increíble este tiene mucha escasea hoy tiene muchos blancos comparado con F que F es muy bueno pero tiene mucha escasea vamos a mirar a ver si lo podemos cambiar por F vamos a cambiarlo aunque no lo creáis cualquier tontería esto te hace de que pierda o gana un punto hay que tener mucho paro y después llega aquí y nos vamos que nos vamos mirar yo creo que ahora sí lo gano este es muy bueno pero tiene muchas escaseas este tiene muchísimas escaseas fuera este es muy bueno también mirad vamos a empezar vamos a repasar este es bueno pero tiene escaseas que es muy bueno vale vamos a empezar calidad de pluma mirad este 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 y este vale vamos a mirar este como vamos este va a ver este también vale como lo hacemos Juan vamos a ver el superior es ese ese es mejor que aquel vamos a ponerlo este aquí ahora empezamos a cambiar para que nos vaya cuadrando el equipo y vamos viendo quitando y viendo este de aquí vamos a empezar a ver así el equipo después de que no ganemos nada pero es como lo hago yo vale vamos a empezar el A el B el C y el D pero aquí hay un poquito más grande necesitaría con menos más más cabeza vamos a ver este no me cuadra este tiene calidad de pluma es muy buena la calidad de pluma no no me gusta no prefiero poner otro menos inferior pero con más calidad de pluma este está blanco vamos a mirarlo no este es muy blanco voy a tener que ir al equipo así este no va tampoco a ver de ahí entonces tengo que sacar más no así se va a quedar el equipo no y este no cuadra porque ese es demasiado chico vale entonces nos quedamos este es el equipo el A el B el C y el E no y el D perdón A, B, C, D y este pues C que lo cuadre está allí y está aquí vamos a mirarlo vamos a ver si cada vez lo vemos aquí sé que es un vídeo muy 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 largo pero que así se hacen los equipos y los individuales y los individuales A, B, C, D lo veo así ahora sí A, B, C, D lo veo perfecto ahora sí lo veo más cuadrado lo cortamos lo escribimos y sacamos y ya vamos a dejar de grabar porque entonces no vamos a acabar con lo que destaque yo lo saco como individuales que quería ser un equipo entonces sacar todos los que tengáis mejor y hacer un pedazo de equipo yo lo que hago el primero saco lo que más me resaltan por bueno y después voy quitando los peores hasta que deo el equipo por eso hay que tener paro de sobra estos no son sobrantes esto y este y ahora empezamos a hacer otro así a cinco corto el vídeo darle a like si te ha gustado ponerme en los comentarios cualquier duda cualquier cosa que te parece como hago los equipos y seguimos y vamos a ver como quedamos muchas gracias gracias por estar ahí hasta otra amigo los canarios hasta otra en mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego